El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, encabeza la relación de los 25 candidatos al Parlamento Cubano por el municipio de Santiago de Cuba, aprobados por los delegados a este órgano estatal. En la sesión extraordinaria de la Asamblea, comprendida en el decimoquinto periodo de mandato de la Ciudad Héroe de la República de Cuba, también se presentaron y aprobaron 49 candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular. En ambas relaciones, los nominados reúnen los requisitos de la ley electoral para ocupar esos cargos con adecuada composición en sexo, raza, edad, ocupación y nivel cultural que representan al pueblo. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.